Hola, soy Dora González. Hoy les vengo a hablar sobre una de las plagas con mayor daño económico en el cultivo del maíz. Se trata de Spodoptera frugiperda, más conocido como el cogollero del maíz. Es importante conocer los hábitos alimenticios y la biología de esta plaga, también identificarlo en campo para un mejor manejo y control. El gusano cogollero se desarrolla en cuatro etapas, huevo, larva, pupa y adulto. Dependiendo de la temperatura, así va a ser su desarrollo y puede durar aproximadamente 36 días. Cabe mencionar que un adulto hembra puede ovipositar hasta 900 huevos. Esto implica que en tres días estos se convierten en larvas. La larva es la fase más dañina del insecto. Puede dañar tallos, hojas, mazorca y espija. Los principales daños que puede causar son, como trozador, corto de la plántula de maíz a nivel del suelo. Una de las buenas prácticas que podemos hacer para controlar este problema es que utilicemos un insecticida de amplio espectro como un tratador de semilla. Como cogollero, en esta etapa la larva está bastante más desarrollada. Puede llegar a provocar la defoliación de la planta. Adicional, rasga las hojas, puede provocar huecos en la hoja y en el tallo y puede llegar a tener un 40% de daño económico. Como barrenador, este puede afectar a las plántulas pequeñas, afectando los tallos principalmente y pueden provocar el síndrome de corazón muerto. Y como el otero, afecta a los estigmas, que son los pelos absorbentes de las mazorcas y los granos. Es importante que manejemos la plaga en la fase de larva en los primeros estadios. Y podemos utilizar insecticidas a base de emamectín benzoato. Tomemos en cuenta estas recomendaciones para evitar y disminuir el desarrollo de la plaga. Hay que realizar rotación de cultivos, manejar las malezas. Adicional, debemos de incorporar los residuos de cosechas anteriores al suelo y realizar aplicaciones de productos y dosis adecuadas. Gracias por acompañarnos hoy en esta cápsula técnica. Nos vemos a la próxima. Gracias. Gracias.